Hola, soy la doctora Karen Bustamante, T-Coach de La Línea Naturale y el día de hoy, en este miércoles de vlog, voy a hablar sobre cómo cuidar tu piel en el verano. Como ustedes se han dado cuenta, la temperatura va en aumento y ahora los días son mucho más soleados. Es por ello que debemos tener un cuidado especial con nuestra piel, ya que el sol y la radiación ultravioleta aceleran el daño y el fotoenvejecimiento acelerado de nuestra piel. Aparecen manchas, líneas de expresión con mayor facilidad y se evidencia una mayor sequedad en nuestra piel. A nivel facial es importante limpiar, tonificar y humectar su piel. Estos son los tres pasos fundamentales que tienen que usar para tener una calidad de piel excelente. Y qué mejor con nuestros kits de limpieza, ya sea para piel mixta, grasa o para piel seca, normal. Además, usen las cremas de tratamiento, según cuál sea el objetivo que ustedes quieran mejorar. Por ejemplo, si lo que quieren es tratar líneas de expresión, utilicen Ageless, que se puede usar de día o de noche. Si lo que quieren es regenerar, mejorar la elasticidad y el tono de la piel, utilicen Blush, tanto de día como de noche. Y si lo que quieren es aclarar, reducir las manchitas solares o el melasma, utilicen Shine, solo de noche. A nivel corporal es importante exfoliar la piel. Eliminar la capa externa de células muertas para dejar una piel mucho más suave y preparada para el bronceado perfecto. Y qué mejor con exfoliate, un exfoliante natural con excelentes componentes que va a lograr este objetivo. Además, es importante hidratar y nutrir la piel. Qué mejor con Softouch, una muy buena crema para evitar la piel seca y permitir que ustedes luzcan una piel mucho más bonita este verano. Así que ya saben, vivan su verano seguros y protegidos con naturales, cuídense del sol y disfruten de esta época tan bonita del año. Y recuerden que con Teoma vive bien.